Ahí estamos, bien. Bien, y además te enteraste de una noticia llegando al diario. Llegando al diario me enteré que me ganó un Oscar. Es que tenés que ir a la alfombra roja. Sí, Angelina Jolie me ha pedido que no veste de ir, que tiene un premio especial para mí. Pero quiere que se arreglen bien el bigote y le gusta de un solo color. Angelina Jolie. Angelina Jolie, no es nada de pelota. Ah, claro. ¿Quién es Angelina Jolie, flaco? Sí, ¿qué ganó? Claro, ¿qué ganó? Le va a regalar un helicóptero al tonto ese que no sé quién le vio. Claro, con lo bien que te vendió a vos. Nosotros, con nosotros. Claro, y nosotros que volamos sin helicópteros. No nos hace falta ni haber helicópteros para volar. Bueno, contanos un poquito de lo que se viene, de lo que vas a hacer este fin de semana. El sábado, el viernes, estamos en Los Angelitos con una comedia muy linda que se llama No Somos Nada. Con una actriz muy buena que se llama Leticia Jolie y un actor, Manuel García Migani. Una historia que lleva muchas funciones y muchísima gente. Son cuatro historias de humor con un tercero en discordia. Siempre hay un tercero en discordia. Sí, una escena de un perro, una otra escena es el que no te querés saber que existe. Sí. Que son los últimos que se enteran. Claro. ¿No viste? Claro. Nadie muere de trunco. Nadie muere, nadie muere. Nadie muere. Y bueno, son cuatro historias muy lindas. Y el sábado estamos con el negro Quiroga, con Paracuanto el asadito. Eh, bueno. Es muy linda porque se nos emocionan los... Además vos con el negro tenés como que ya se miran. Es como por tal y el negro. Y el negro es sobrino mío, hijo de mi hermana. Pero aparte otra cosa, ¿cuántas obras he hecho con el negro? Y como una... Cuando te fuiste a Mar del Plata, estuviste con él, con Educando el Nene. Con Educando el Nene que hemos llegado al año pasado. Que ganaron la estrella de mar. Llegamos al año pasado a las 1.500 funciones. Récord, récord en todo el país. Pero siguen pidiendo, ¿no? Sí, sí. Una señora me dice otra vez. Le he visto seis veces. ¿Cuándo la van a seguir haciendo para verlo otra vez? Y bueno. El Mar del Plata sí ganamos un... Fumos nominados. O sea, con... Fumos premiados como revelación. Sí. Revelación. ¿Todo el negro por la libélula? No, no. El negro y yo. Después del negro. Con la libélula... Estaban en la calle de San Luis. Yo lo fui a ver en la calle de San Luis. Y bueno, y cuando ganamos los premios estos, fue un montón de gente a ver, ¿no? Sí. Hasta el día de... Faltaban 15 días para volvernos, ahí hubo perdido como... Sí, sí, sí. Y ahí recuperamos y ganamos. Y claro, la gente es exitista. Algo deben tener esto. Si tienen un premio. Es así. Bueno. Ha ganado el Premio Nacional de Teatro. Y te enterás ahora. ¿Por qué pecas de tanta humildad? No es bueno eso. No es un estúpido. Ah, que es ese boludo. Pero no es bueno, ¿eh? Tampoco ser tan humilde. No, no. Yo creo que uno labura. No labura ni por los premios ni por otra cosa. Mi pasión es esta. Yo lo sé porque te conozco. Y le dedico la mañana y la noche a esto que amo. Hay una cosa mediática que es lo que yo actúo, como con el negro, en los barrios. Hay otra cosa que me gusta más que es laburar con alumnos, trabajar en distintos barrios, en distintos sectores, trabajar con gente en espacios alternativos. Ahora estoy viajando por casi todo el país en los cursos. Ajá. Y sabemos que haces cosas solidarias también, gratuitas, con chicos. Sí, mucho, sí. Menos sexo, todo el sexo cobro. Por lo demás, ¿no? Bueno, está bien eso. El hombre se hace valer. Claro. Cuando uno es bueno en algo, es como que tiene que cobrarlo. Y sobre todo ahora que lo hacemos por internet, no nos ven. No, se pone jodido porque uno es... Cuando es reconocido es como que después vienen las denuncias y todas esas historias. Mira lo que le pasó a los minoveiros. Claro. Y al guachitur. Y al padre de Graci, no, si hay varios, una lista. Hay varios, hay varios curas, sí. Hay una lista. En Mendoza, fíjate lo que pasó en el... El suspenso. No lo voy a decir porque es mío mío. Bueno, no importa. En otro momento lo asamos. Bueno. Le pegamos una linda quemadita. Bueno, ¿cómo estás viendo... Viste que todos los fines de semana están llegando todas las obras de Javier Farón y a Mendoza, algunas que sirven, otras que no existen, Barbierísima, Isima y todas las Isimas. Todas las Isimas. Llegan a Mendoza. Todos llegan y todos laburan y tienen un público. Bueno, pues... ¿Jode al actor mendocino eso? No, es otro público. Es otra cosa. Es otro público. El público que nos va a ver a nosotros los actores mendocinos... Sabe ver teatro. No sé si sabe ver teatro, pero... Esa es otra historia. No come Isima, o sea, la mayoría de la gente... Y paga menos, lamentablemente. Paga menos, o no, flaco. Mirá, paga menos, pero yo soy un agradecido al público de Mendoza. Es Carlota, la conocí. Carlota, me llamo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Es terrible. ¿Le gusta? ¿Sabés cómo le gusta? A Carlota. Y bueno. Pero el flaco cobra, acaba de decir. ¿Y vos? También. ¿Y yo también? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Flaco? ¿Y vos cobro? Yo cobro un peso. Ah, es barato. Es barato para eso. Un peso, pero seguidito. Sí, volviendo al público, no, yo estoy un agradecido. Yo me volví a la Argentina, no sabía si quedarme o no quedarme, cuando... Y cuando estuve en la época del exilio con los militares, cuando volví y me organizaron un curso, la señora Tampieri de Estrella ahí, se inscribieron ciento y pico tipos, nada más que para conocerme. Y yo hacía ocho años que no estaba en el país. ¿Te acordás de Tampieri? Sí, está bien la Susana. Sí, está bien. El año pasado tuvo mi cumpleaños. Mirá vos. Tiene ochenta y cinco años, mínimo. No sé qué la tiene Susana, pero está muy bien. Y sobre todo muy lúcida, muy lúcida, muy copada. Bueno, y ella fue una de las culpables de que yo me quedara, porque organizó un taller y se inscribió un montón de gente, desde el Tino Neglia al Héctor Fernández de Ángel. Estudiante. Claro.